Un enfrentamiento ocurrido al sur de la Ciudad de México entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes dejó 14 detenidos y 4 policías heridos. Los agentes decomisaron un arsenal. ¡No lleguen tantos! ¡No lleguen tantos! ¡Las ambulancias que fueron fueron desarmados! Un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de Topilejo, dejó al menos 4 uniformados heridos. Los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la tarde con 30 minutos en el kilómetro 28.5. De acuerdo con audios filtrados en redes sociales, los primeros elementos que llegaron a la zona pedían refuerzos, ya que decían había varios heridos. La policía capitalina logró la detención de 14 personas y la liberación de 4 que se encontraban privadas de su libertad. Dicen que no son originarios de la Ciudad de México. Algunos de ellos son, vamos a verificar cuántos, pero algunos de ellos son del Estado de Sinaloa, lo cual quiere decir que también vienen de un grupo, de este grupo de Sinaloa. Además, se aseguraron 10 armas largas, incluyendo una barret calibre 50 y una ametralladora, 12 granadas, algunos chalecos balísticos, más de 70 cargadores y hierba verde con las características de marihuana. El perfil de las personas detenidas, todo indica que son personas que saben manejar esas armas y que son pertenecientes, lo repito, a delincuencia organizada. De acuerdo con información extraoficial, al lugar acudieron 170 patrullas y 500 elementos de seguridad. En redes sociales se dieron a conocer imágenes del enfrentamiento. Según testigos, los policías habrán sido recibidos a tiros por un grupo de hombres en un restaurante de la zona. En el lugar se observaron varias patrullas con impactos de bala, así como otros vehículos donde presuntamente se resguardaron los hombres armados. Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, acudió a la zona de Topilejo para evaluar el trabajo que realizaron los elementos de la corporación durante el enfrentamiento con un grupo armado. Es derivado de trabajos de investigación, pero lo más importante, y como lo hemos comentado estos últimos días, cada vez la ciudadanía está teniendo más confianza y todo esto inició de una denuncia días antes y hoy recibimos otra denuncia que había personas privadas de su libertad, por lo que personal de inteligencia y de investigación se trasladó de manera inmediata. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público en un fuerte dispositivo de seguridad. La Fiscalía de Justicia de la capital ya inició una investigación. Tras unos minutos de terror, se logró detener a los 14 sospechosos. De Pisa y Corre, con información de Ricardo Vitela, Rodolfo Dorantes, Jorge Gutiérrez Chamorro. 500 oficiales, vaya operativo, y pues en términos generales resultó exitoso, hay que decirlo.